Bueno, ya está con nosotros el señor Rodrigo Pacheco, precisamente para ver los ganadores y perdedores de esta semana. Señor Pachequeixo. ¿Cómo estás, mi querido Paquito? Con mucho gusto de saludarte. Y con un tema, el dato de la inversión que es fundamental para ver hacia dónde se va a mover la economía hacia adelante, porque sin inversión no hay crecimiento económico. Ese es, digamos, el dato clave que hay que observar. Y la semana pasada se dio a conocer el dato de la inversión fija bruta, que es básicamente la inversión. Y la verdad es que no es muy alentador. Cayó en noviembre con respecto a octubre, 0.1%. Lleva prácticamente tres meses estancada. Había caído de agosto a septiembre, también había caído. Luego estuvo en cero de septiembre a octubre. Pero lo más interesante, Paco, es que el punto más alto de la inversión fue julio de 2018. Desde entonces hasta ahora ha caído 16%. Muchas razones. Entre ellas, por supuesto, ha sido el COVID. Sin duda, todo lo que tiene que ver con la reconfiguración de la infraestructura, el aeropuerto, etcétera. La incertidumbre. La incertidumbre, básicamente. Y pues una caída de 16%. Parecería de repente que empiezan a cambiar las señales. Hace un rato platiqué en radio con la Secretaría de Economía, que lanzó un plan de reactivación económica 2022. Ya había lanzado en el 2021, pero en esta ocasión invitó al sector privado. Y digamos que ya hay más visibilidad de que se requiere inversión para generar crecimiento económico. Es una parte. Y también dijo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Lago, que estará buscando atraer inversión de Estados Unidos particularmente. Creo que el gran nubarrón que vemos, vamos a ver cómo se resuelve, es el que tiene que ver con los cambios constitucionales en materia energética. Por un lado, la señal que dio el embajador Ken Salazar la semana pasada en términos de que era correcto. Hay que ver mucho la diplomacia. Hay que interpretar su declaración, porque todo el mundo puede decir, claro, está de acuerdo con nosotros. Y después hizo una aclaración muy importante, que sí tenía que haber una modificación, pero que él estaba para proteger los intereses de las empresas y las inversiones de los Estados Unidos en México. Exactamente. Creo que sí tiene que resolver ese asunto. Digamos, todavía está temprano y hay que entender exactamente hacia dónde se va a mover la agenda en ese tema. Pero creo que estaría en el interés de todo llegar a una suerte de diálogo que se modifique en ciertos criterios del porteo y algunas cosas técnicas en términos de lo que pagan las empresas. Pero que finalmente se resuelva ese asunto, porque eso es lo que va a permitir que México aproveche una coyuntura muy valiosa, que es entre el alejamiento China-Estados Unidos, pues México se puede convertir en un gran hub de producción, como ya lo es, en algo que se denomina near shore, que es básicamente produce cerca de casa, sobre todo porque los problemas de suministro que hemos tenido el año pasado, que están generando inflación, pues muestran que te conviene tener muchas, digamos, lugares de producción, y sobre todo que sean resilientes y que sean cercanos a tu frontera, como es el caso de Estados Unidos. Y además de todo eso, finalmente un círculo virtuoso, no en una cadena de producción. Señor Pacheco, muchísimas gracias. Buenas noches de semana. Y vamos con el opinador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!